Desde el día uno lo primero que hicimos fue crear un centro de comando junto con protección civil, bomberos, policía, guardia urbana y desde ahí tomamos todas las decisiones. Vigan tiene restringidos todos los accesos, hay dos formas nada más de ingresar a la localidad. Ahí se hace una desinfección de los vehículos, se te toma la temperatura con termómetros infrarrojos, se toma también todos los datos para ver si está con permiso para circular. Lo mismo se hace este protocolo en el ingreso del SAMCO donde se toma la temperatura con termómetro infrarrojo a todos los que ingresan como pacientes y a todos los empleados del SAMCO también. Y empezamos a activar distintos tipos de protocolos con las actividades que en aquel momento estaban exceptuadas y ahora estamos haciendo lo mismo con las nuevas actividades de acuerdo a la flexibilización. Paralelamente tuvimos que atacar varios frentes, mucha gente se quedó sin trabajo, así que ayudamos muchísimo con el tema social, con bolsones de alimentos. En 20 días Vigan entregó unos 500 bolsones de alimentos. Ahora armamos un banco de alimentos con toda la ayuda solidaria que recibimos de empresas y también de los vecinos de Vigan. Y bueno, desde ahí, haciendo un trabajo minucioso, tratamos de llegar a aquellas personas que no tienen ningún programa, ningún plan nacional ni provincial, no cobran alguna asignación y tampoco tienen, no pueden trabajar. Bueno, esas personas que se quedaron sin nada de golpe, bueno, las tratamos de ayudar desde la comuna poniendo un número de teléfono. También generamos una aplicación en el teléfono celular, que es una aplicación que se llama Comuna de Vigan, con todos los números de emergencia para que la gente pueda llamar a la policía, a bomberos, al SAMCO, sin dirigirse hasta ahí. Y un número especial de coronavirus, porque en caso de tener síntomas, llamás a ese teléfono celular y el médico del SAMCO, o si está atendiendo a una enfermera, te saca todas las dudas y en caso de que se requiera, activa también el protocolo. También pusimos a todos los profesionales de la localidad, de a poquito, a realizar videos, que bueno, con ellos lo vamos haciendo entregas semanales para dar distintos tipos de asesoramiento a la gente. Y bueno, y paralelamente también luchando contra el dengue, porque sabemos que en la zona también hay casos, en Vigan no hay ninguno, pero bueno, tuvimos que realizar ya la segunda fumigación que estamos haciendo con una empresa privada de Rosario, lo hacemos todo alrededor del pueblo y también informar muchísimo a la población al respecto para que, bueno, tomar todas las medidas preventivas. En cuanto a la comercialización, ¿cuáles son los horarios que manejan para los negocios que tienen permitido trabajar? Acá en Vigan, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, pueden trabajar a las 16 horas, bomberos, voluntarios, hace un toque de sirena y después, bueno, se recorre la localidad para tirar con agua, con cloro en todas las calles, pero se hace principalmente foco en las instituciones como las comunas, los bancos y también en los comercios grandes, donde hay gran concurrencia de gente, que la gente hace la fila afuera, bueno, se pasa y se desinfecta toda esa parte exterior de todos esos comercios, como también una medida preventiva. Gracias. Gracias. Gracias.